Cristina, ella es de Senegal, pero va a la Argentina, ¿por qué es Cristina? Messi, 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 ella es de Senegal, pero nació en Francia, bueno, es de Francia y de Senegal, pero no le va a Francia, Francia no, Argentina, Argentina, por Messi, viva Argentina, Messi, Colombia, Colombia, Colombia también, es curioso, una morena hermosa, apoyando a Argentina y también a Colombia, pero no le va a Francia, que curioso, un abrazo, saludos, que gracia, Colombia. ¡Gracias!